Planalyzer Con mi repertorio He jurado por dios Y no estoy chetior Al frente de los guardias Porque el blunt se prendió Yo nunca he sido del equipo que perdió Mi baby nueva está mucho mejor que la anterior Hey, ¿cuál es tu ganga? La de chicolano Mios usan las trocas pa' cazar los deportivos Para fichurriar Si te digo cuánto cobro por featuring La cara se te va a desfigurar Saludos a los blocs, los creeps, trinitarios A toda la gente que me escuchan Y les da con delinquir A las putas me las clavo y las bloqueo a los chakir Últimamente me adobo por las que no son hechas aquí Baby, yo ando con mi ganga Donde quiera estoy respetado por lo que manda No me importa quién tú seas Ni con quién anda Lo mío siempre activo pa'l que se lamba Llevo tiempo aplastando Estos cabrones hasta en sus propias canciones Nunca me va a sorprender que algún cantante Me traicione, me paso con los mismos Proción en todas las estaciones Si doy la verde va a caerse Todo el que se asome están copiando Desde que se preguntaban cómo me salía El Drago los pone a bailar flamenco como Rosalía Si yo no diera los códigos que ustedes desearían Ojalá Dios les multiplique lo que desearían No se lo mamo a ninguno, por eso mal les caigo Sin hacer fuerza de opacarlos yo siempre me encargo Ustedes sigan mendigando y fui Turin buscando Yo firmaré nuevos talentos como Farro en carbon Soy la evolución de Yenwu y Goku Nigga fuck you Ellos metiendo pila y yo cobrando fuck you Cabrón mi movie no la tiene ni Netflix ni Loku Yo hablaba de esta mierda con Correa dentro de un lotu Esto es PR los paquetes y las gorras planas El bicho te lo maman y se hacen pasar por pana Todos ustedes son fake y yo sé bien los que se traman Cualquier cosa pregunten por mi en que imito Quintana En paz descansa el bossing home man y también Juan Llano Mis locos siguen activos y les llegan si los llamo Mi gang es una familia como los arellanos Invoquen al John King con los símbolos en las manos Yeah, yeah, que imite Quintana forever Un saludo a todos los barrios, los cacerios a nivel mundial A todos los sectores, a todas las comunas Yeah, déjala correr Easy money baby Especial a la mafia borricua Yeah, yeah Easy money nigga Voy a decir like easy money baby coming soon Yeah, a todos los fanáticos